hola paula buenos días gracias muchísimas gracias a ustedes por la invitación paula nos conocemos del del ispe cuando yo era profesora allí y me acuerdo que en ese momento tomaste la las materias de ese y me acuerdo en ese momento antes de que yo me fuera y también sé que venís del campo de la filosofía qué fue lo que te llevó a ir desde ese campo a tomar ese espacio curricular tendría que hacer un poquito de biografía digamos si bien yo estudié filosofía más o menos a partir del año 2009 2010 o en realidad algunos espacios institucionales no curriculares empezamos a producir conocimientos sobre género y sexualidades entonces en la carrera de filosofía y en otras carreras de la facultad de filosofía y letras empezaron a aparecer espacios curriculares cada vez más de formación en teorías de género que per se es un ámbito interdisciplinario no le pertenece ni al psicoanálisis ni a la antropología ni en la ciencia de la educación la filosofía es transversal entonces estaba buenísimo porque a mí me permitía pensar seguir pensando filosofía pero en un diálogo interdisciplinario o transdisciplinario que a mí me interesaba más al final de la carrera de filosofía yo empiezo a identificar que esa forma de producir conocimiento interdisciplinaria y en relación a las sexualidades y el género era algo que quería explorar durante un tiempo también me constituí como militante como activista política en el ámbito del feminismo yo venía siendo activista académica dentro de la universidad tratando de producir conocimiento con otras un coordenadas que no eran las de la academia y hay como un paso de una cosa a la otra y me anoto también en el post título de educación sexual integral y me recibo de especialista en educación sexual integral entonces la discapacidad la diversidad funcional y la diversidad corporal llegan a mi vida como de una doble manera por un lado yo estaba cada vez más crítica de las teorías clásicas de la filosofía en la concepción de los seres humanos del sujeto moderno de cuál es la norma corporal que por ejemplo se constituye para pensar lo humano en nuestra cultura ya venía tratando de desarmar esos discursos y por otro lado cuando yo empiezo a concursar en educación sexual integral en los diferentes terciarios de cava me presenté al ispe con la curiosidad y la necesidad también de insertarme en una comunidad que me enseñe a mí lo que yo estaba empezando a intuir o a desarmar sola en términos autodidactas entonces yo me presento al ispe y lo loco y lo curioso es que yo siempre me presentaba en es y a diferentes normales a diferentes institutos terciarios y siempre quedaba tercera cuarta quinta en el orden de mérito y en el ispe nadie quiso anotarse nadie quiso concursar en el ispe educación sexual integral no es que yo entro a las cátedras del ispe por mi propio pedigrí de trabajadora en el ámbito de la discapacidad sino porque también además de mi necesidad y mi curiosidad y mis ganas de formarme no se presentó nadie ese concurso es lo cual ya empecé a pensar en eso que es significativo no lo que esto que decís para quienes trabajamos en el ámbito de la discapacidad es un tema es un tema tabú el de la sexualidad y la discapacidad y cómo se pone sobre la mesa aún cuando alguien como existe el espacio curricular pero nadie que pasa nadie se animaría a abordarlo cuáles son las los supuestos que te parece que atraviesan esa dificultad esa limitación ese obstáculo para abordar estos temas creo que es muy muy interesante esa pregunta porque habría que elaborarlo pensarlo bien pero yo creo que los supuestos van por este win si yo me fijo quiénes se presentaron efectivamente quienes estamos en las cátedras de es y el ispe somos silvina peirano que es una compañera que históricamente es la autoridad en nuestro país sobre sexualidad y diversidad funcional en el sentido de que la trayectoria que ya tiene es ineludible ella estuvo también en las bases en la fundamentación de la parte de ese programa de ESI para discapacidad la otra persona que está con nosotras compartiendo las cátedras es una compañera ya esta skin que viene del ámbito de la formación en educación física donde justamente en la cuestión de la discapacidad atraviesa la currícula los mitos las representaciones los prejuicios son muy fuertes también esta compañera venía de un ámbito en el cual la discapacidad es un problema y es un interrogante que atraviesa la formación de cualquier profe de educación física y yo ahora lo que nos podemos preguntar es porque todas esas compañeras mayormente feministas informadas mayormente en el ámbito de las teorías de género formadas mayormente en el ámbito de la teoría social de pichón rivier formadas en el marco de la pedagogía del oprimido de paulo freire no se presentan a ESI en educación especial yo creo que hay un nivel de invisibilización de segregamiento de segregación de prácticas de segregación en donde también son prácticas de burocratización porque están los especialistas en la educación especial y como yo de educación especial no sé nada la ESI en relación a las personas con diversidad funcional las personas con discapacidad es una ESI específica porque las personas con discapacidad tienen una sexualidad específica y este es el mito mayor este es el mito mayor la idea de que la sexualidad de las personas con discapacidad es una sexualidad diferente es una sexualidad específica es una sexualidad de otro orden es otra sexualidad y cómo se desarma eso en las clases yo creo que cuando se trata de poblaciones históricamente invisibilizadas y segregadas lo que tenemos que elaborar de principio a fin de nuestras currículas son las representaciones el campo simbólico que hace posible que más allá de ciertas convicciones teóricas políticas pedagógicas que las personas pueden tener hay intuiciones que todo el tiempo reproducen cierta mitología de que las personas con discapacidad intelectual no saben lo que quieren tienen o un deseo desenfrenado o son niños y niñas infantiles o que no entienden lo que les sucede físicamente emocionalmente sensitiva y perceptivamente o que no lo podrían nunca expresar o que no pueden dar consentimiento son todos mitos profundamente invalidantes que siguen perviviendo en el sentido común incluso de que de aquellos que se van a dedicar o que se vienen dedicando a la educación especial porque que el profesional de la docencia digamos el maestro la maestra o el profesor esté trabajando en la educación especial no es condición ni necesaria ni suficiente para que su perspectiva en relación a la discapacidad sea despatologizante sea una perspectiva que permita un encuentro con un otro singular sea una perspectiva que permita pensar más allá del diagnóstico todo el mundo sabe que tiene que pensar más allá del diagnóstico pero que tiene que pensar no sabemos es tan interesante el tema porque son hoy en día por lo que no sabe porque vos misma debes atravesar cotidianamente en tus prácticas en otros profesorados abordar temáticas básicamente por la presencialidad de la diversidad sexual pero que es un tema que parece como que fuera completamente externo a la reflexión cuando hablamos de personas con discapacidad yo no digo no solamente los el discapacitado como un cuerpo sexuado sino también tampoco digo en relación a su identidad de género que hay en relación funcionando bueno el presupuesto de la heterosexualidad obligatoria reina para todos para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad la heterosexualidad obligatoria no distingue ni géneros ni condición etaria ni condición educativa la heteronorma es una reestructuración del campo simbólico que excede ciertos condicionamientos digamos y lo mismo sucede con las personas con discapacidad se presupone la heterosexualidad de las personas con discapacidad se presupone el carácter cis de las personas con discapacidad es decir a los cis le llamamos en el ámbito de las teorías trans las personas que están alineadas sexo género es decir que les fue asignado un sexo al nacer macho o hembra y que tiene una identidad de género que se alinea con esa asignación yo soy una persona cis y muchas personas son personas cis ahora no tenemos claro cuando estamos ante una persona trans creer que identificamos plenamente cuando estamos ante una persona trans es un prejuicio cis porque habrá personas trans que las podemos identificar porque su lenguaje corporal por el régimen que tenemos en la mirada en la forma de leer los cuerpos podemos identificar que es una persona trans pero hay personas trans que se nos van a pasar y no tenemos idea y lo mismo con la orientación sexual de nuestros alumnos con lo cual suponer que son todos heterosexuales y todos cis es una suposición dominante es una suposición de poder es obligar al otro a que se enuncia a sí mismo diciendo perdón no estoy yo en esta es es de alguna manera constrenir a ser visibles hacer públicos una serie de cosas porque se asumen otras se dan por sentada otras y eso ya es una situación de violencia de micro violencia al otro es siempre heterosexual hasta que demuestre lo contrario hace poquito estaba viendo un curso en el que participaste que tenía como nombre temor y tabú y me parece me pareció tan interesante porque son para mí dos conceptos que hay que ponerlos a jugar en la formación docente en general no pero pienso en la formación docente en particular y en el profesorado de educación especial que casi diría que debe ser como uno de los objetivos cuando se aborda la materia no si no sabes cuál era mi intención también porque este es el cuarto año en que doy es y en el ispe y lo que identifico también es que si bien podemos poner en palabras representaciones mitos prejuicios preconceptos que nos atraviesan en relación a las personas con discapacidad nos cuesta mucho hablar de afectos de emociones de esas incomodidades de esos miedos de esos terrores de esos rechazos de esos ascos nos cuesta hablar de afectos nos cuesta politizar nuestros propios afectos nuestros propios sentimientos en el sentido de historizar de tratar de pensar porque estoy sintiendo esto porque me pasa no solamente esto es un mito que refiere a un mito cultural y lo pongo en un plano poco más general más social más abstracto hablar de temor y tabú para mí lo conecta a la posibilidad de si yo tengo como búsqueda ese encuentro con la singularidad del otro ese encuentro con la singularidad del otro es siempre un encuentro de intercambio afectivo entonces poder pensar nuestros propios afectos afecciones nuestros propios sentimientos emociones me parece que es como un lugar que todavía en la pedagogía sigue siendo un lugar demasiado íntimo demasiado subjetivo demasiado interior entonces no nos animamos a poder pensarlo y a poder ordenar categorías en relación a eso entonces después vienen los neoliberales que hacen la educación de las emociones por ejemplo y si nos parece una reidea y todos decimos claro educación en emociones pero en realidad cuando vos llevas este plan a las aulas es complejo porque cuando empezás a hablar de ese tipo de ese nivel de incomodidad las personas necesitan despersonalizarse un poquito más poder encontrar un lugar en donde nos puedan decirlo sin sin sentirse juzgadas tal cual que bueno y debe ser interesante ver eso en las aulas con los estudiantes con les estudiantes debe ser muy impactante pero lindo también deben pasar cosas es que con que pase un poco algo ya es muy transformador no porque como los efectos de eso son de descarga de liberación es un mundo también muy atravesado extremadamente atravesado en el buen sentido y en el mal sentido por lo políticamente correcto entonces muchas veces nos cuesta poner en palabras que somos algo más que seres morales que intentan hacer todo bien y que llegamos adelante con muchas convicciones nuestras prácticas docentes bueno eso está muy bien pero para poder también sostenerlo en situaciones más complejas como puede ser identificar por ejemplo una situación en donde un niño una niña en contexto de educación especial tienen o autoerotismo compulsivo o una demostración de deseo que no se tiene no se corresponde con lo que se espera de una niña de un niño de esa edad en ese contexto de ese género de las estrategias sexoafectivas de los niños cuando se expresan esas estrategias que hacer con ellas o sea no basta que vos te compres el carnet de progre realmente hay que desarmar nudos afectivos que nos generan ver las estrategias sexoafectivas de los pibes asistir a ese que nos conviven a eso digamos a mí me parece que desarmar ciertas formas instituidas ya de intervenir como es la intervención compulsiva la represión la sanción la búsqueda de que la sexualidad no está en la escuela y esto es en ese en general no la sexualidad no debe estar en la escuela por ende las prácticas de sanción represión y intervención compulsiva son el repertorio común y en las escuelas de educación especial tiene como más tradiciones y es la cuestión de esto que siempre se habla del respeto por el cuerpo de ese otro otra que en discapacidad es un cuerpo que es un objeto es un cuerpo objeto y de ella arranca la vulneración y la desexualización y la deserotización y también tenemos que preguntarnos qué es cuidar las maestras los maestros de educación especial en particular debemos preguntarnos muy seriamente qué es cuidar porque desde el momento que el sistema de apoyo y el sistema de cuidados es un sistema que se aplica sobre la persona como si la persona fuera un objeto y entonces por su bien lo mudamos de ropa en el momento que a vos te parece no le das de comer en el momento que vos te parece lo bañas en el momento en que a vos te parece como a vos te parece ahí se va constituyendo un vínculo que es abusivo y después es las personas se quedan sin un criterio del cual poder agarrarse para distinguir una práctica abusiva por ejemplo un acercamiento sexual invasivo abusivo como hace para distinguirlo un del cuidado cotidiano sin el cuidado cotidiano también está todo el tiempo una invasión corporal no consensuada a priori no consensuada entonces como evitarlo día súper interesante todo esto yo creo que vamos a tener que tener muchas más conversaciones porque creo que es tan necesario así como es tan necesario hablar de todos los temas es tan necesario que hablemos porque la verdad que la educación sexual yo te cuento mínimamente una cosa que yo daba la materia de investigación y siempre había algún grupo en el ispe que tomaba el tema de educación sexual siempre lo veían como que había una deuda en las en las escuelas en relación a el trabajo en la aplicación de la ley lo que fuera y ellos lo venían sintiendo viste como una deuda una deuda y me parece que este tema hoy de la mano tuya y de las colegas que mencionaste puesto sobre la mesa en la institución la verdad que está muy bueno para docente en el cambiar esta lógica bueno me parece que esto último que trajiste que lo tomo y me lo guardo para que sigamos en otra conversación que son las políticas de cuidado si tienes ganas en alguna otra conversación lo retomamos me encantaría me pongo a disposición y muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a vos y fue un placer encontrarnos aunque sea civil virtualmente un saludo a todos gracias gracias